Elche ha conmemorado hoy el Día Internacional de la Mujer con varias actividades en el municipio. Esta noche hablamos con el concejal de Igualdad Mariano Valera sobre este 8 de marzo. La COVID continúa su caída de contagios. En Elche sigue reduciéndose el ritmo de positivos por coronavirus al tiempo que sigue bajando la tasa de incidencia acumulada, aunque se han notificado dos fallecidos más por la enfermedad este fin de semana. 8 centros de Elche contarán con aulas de 2 años. La Consellería ha aprobado el arreglo escolar para el próximo curso que creará aulas de 2 años en 8 colegios del municipio que se sumarán a la oferta que ya existía hasta las 860 plazas gratuitas en Elche. Y en los deportes en este 8 de marzo repasamos la trayectoria del deporte femenino en Elche. El deporte femenino vive el mejor momento de su historia en Elche. El referente es el club balomano Elche con dos títulos conquistados en 2021, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Elche ha salido a las calles un año más para conmemorar el Día de la Mujer. En este 8 de marzo la Plaza de Baix ha acogido esta mañana la lectura del manifiesto en el que se ha reivindicado la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. Además la jornada también ha contado con la tradicional manifestación que ha recorrido parte del municipio visibilizando la desigualdad a la que todavía se enfrentan las mujeres a diario. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha reivindicado en Elche la lucha y el camino que todavía queda por recorrer para alcanzar derechos como la igualdad salarial y acabar con los techos de cristal. Durante el acto se ha leído el manifiesto a cargo de Nuria Martínez, jefa de servicios sociales del consistorio y María Eugenia Bermúdez, presidenta del comedor social Altaufic. También se han reivindicado las metas que todavía están por conseguir en la batalla por la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad y el trabajo y como explica María Eugenia Bermúdez, priorizar el progreso en materia de igualdad. Es necesario salvaguardar los logros conseguidos en materia de igualdad de género y acelerar en la promoción de la igualdad de género como una prioridad en ámbitos temáticos estratégicos con el fin de acelerar el progreso hacia los objetivos mundiales, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible que constituyen el núcleo de la Agenda 2030. Es por ello que el Ayuntamiento de Elche, junto con el resto de gobiernos locales reunidos en la FEN, nos adherimos a esta declaración. Mariano Valera, concejal de Igualdad, ha explicado que si bien el año pasado el manifiesto se dedicó al personal sanitario por lo ocurrido en la pandemia, este año se ha realizado como respuesta social a la crisis derivada del COVID y del conflicto en Ucrania, pueblo con el que ha querido tener unas palabras. Tener unas palabras de apoyo y solidaridad con la población de Ucrania. Que este acto, que este manifiesto sea también un grito por todas ellas, por madres, esposas, hermanas, hijas, compañeras. En definitiva, mujeres que están huyendo del conflicto para salvar la vida de sus hijos e hijas y que hoy este manifiesto sea un grito a la esperanza, a la solidaridad y a la paz. Que hoy, sobre todo, sea un grito a la paz. Este acto ha finalizado con la suelta de globos morados sostenibles. Asimismo, esta tarde ha sido la tradicional manifestación por el Día Internacional de la Mujer, que ha salido a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Aparadora. Como ya saben, les estábamos contando ahí en esa noticia. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con este motivo, en el que se han organizado diferentes actividades para reivindicar esa igualdad y para hablar sobre esas actividades, para hacer una valoración de este día y también para conocer más en detalle las acciones que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento. Tenemos con nosotros esta noche al concejal de Igualdad, Mariano Valera. Mariano, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué valoración podemos hacer de la jornada de hoy, 8 de marzo, en la que, como decía, se han organizado diferentes actividades para seguir reivindicando la necesidad de alcanzar esa igualdad? Bueno, la valoración yo creo que todos los años es muy positiva, este año mucho más, porque nos ha permitido, en la situación que estamos viviendo, poder estar en la calle y poder hacer los actos como veníamos desarrollándolos en el 2019. Por lo tanto, una valoración muy positiva de mucha participación por parte de la ciudadanía. El manifiesto de esta mañana ha sido increíble, como la plaza de Baix estaba repleta. Es verdad que hemos aprovechado que han venido alumnos y alumnas del Instituto Enid del Alba y del Montserrat Roch, que son los que han amenizado también este manifiesto, y una valoración general muy positiva de hoy, porque es verdad que todas las acciones del 8 de marzo las llevaremos a cabo durante todo el mes de marzo, y como yo siempre digo, desde la Concejalía de Igualdad, los 365 días que trabajamos en este 8 de marzo, porque al final es nuestro trabajo el poder trabajar para una igualdad real y efectiva durante todo el año. Eso le iba a comentar. Había ganas ya de poder reivindicar en las calles en este 8 de marzo, pero las acciones se tienen que llevar a cabo a lo largo de todo el año, porque las desigualdades no es cuestión de una fecha, no es cuestión de un día, sino que las mujeres la sufren a lo largo de todo el año. Hoy es un día para visibilizar, hoy es un día para estar en la calle, para gritar, para decir basta ya de esta desigualdad, pero el ayuntamiento en este caso, o a todos los niveles de la administración, tenemos que seguir trabajando día a día para que estas desigualdades, que en una sociedad democrática como la nuestra, desaparezcan, porque no se puede entender que siga habiendo desigualdades a todos los niveles, a nivel laboral, a nivel educativo, es decir, todas esas acciones que desarrollamos desde Casa de la Dona, desde la Concejalía de Igualdad, van enfocadas precisamente para que esta brecha de desigualdad cada vez vaya decreciendo y sobre todo para que el día de mañana esas mujeres por las que trabajamos en el día de hoy, pues no tengan que estar manifestándose o reivindicando un día como el de hoy, como el del 8M. Precisamente el ámbito laboral es uno de los espacios en los que más hay que trabajar para erradicar esa desigualdad y más después de conocer los datos del desempleo del mes de febrero en el que 90% de los nuevos parados eran mujeres. La desigualdad laboral es uno de los mayores retos que tenemos que trabajar desde la Administración, desde cualquier nivel de la Administración, porque creo que es la parte más visible de esas desigualdades que estamos viviendo, que estamos sufriendo como sociedad. La desigualdad laboral es algo que este Gobierno evidentemente ya está trabajando y que pone sobre la mesa continuamente desarrollando acciones como la última reforma laboral en la que se intenta hacer más pequeña esa brecha de diferencia laboral con la subida del salario mínimo o con otras acciones para, sobre todo, quitar esa etiqueta de feminización del empleo, de la precariedad del empleo en el mundo de las mujeres y pasa también evidentemente por la corresponsabilidad. Es decir, una cosa lleva a la otra. Pasa también por la educación y por la corresponsabilidad en lo que también tenemos que trabajar todas y todos, porque siempre digo que este trabajo de la igualdad no es un trabajo ni de un colectivo ni de una parte de la Administración. Es un trabajo de todos y todas como sociedad. La desigualdad laboral es uno de los aspectos con los que más tenemos que trabajar y con los que más nos encontramos problemas, porque es verdad que sigue existiendo desigualdad a nivel de ingresos laborales por el desarrollo del mismo empleo o incluso esos trabajos más caracterizados o que se quieren caracterizar más a la mujer o el tema de los cuidados, de la corresponsabilidad, del cuidado de menores, de hijos e hijas o personas dependientes. Todas estas acciones que se desarrollan a través de la concejalía vienen a poner el foco en estas desigualdades y es lo que venimos trabajando y, sobre todo, siempre digo que allá donde se están desarrollando las conciencias en el mundo educativo es donde tenemos que poner nosotros el foco. Decía que en el acto de esta mañana había gente joven de dos institutos, también se ven en las manifestaciones, en la manifestación de esta tarde y esto contrasta con esos datos, esos estudios que se conocen en los últimos años, que hay algunos jóvenes que siguen negando la violencia de género, que siguen negando el feminismo. Hay mucho trabajo que hay que hacer también desde la educación. Esto es otro de las constantes que nos encontramos cuando entramos a los institutos, a las aulas, para poder desarrollar todas estas acciones que realizamos a través de talleres de empoderamiento y nos encontramos mucho discurso o cada vez más discursos sobre esa negación de la violencia de género, ese discurso negacionista o, sobre todo, ese discurso contra lo que es el feminismo. Por lo tanto, otra de las consecuencias que nos estamos encontrando de todo este trabajo es que tenemos también que trabajar en este aspecto, porque es verdad que nos encontramos con el público más adolescente, más joven, este tipo de discursos que está calando, desgraciadamente, está calando cada vez más y con el que tenemos que combatir continuamente para poder poner en claro qué es el feminismo y a partir de ahí arrancar. Que el feminismo no es otra cosa que la igualdad de hombres y mujeres, no busca otra cosa, pero se quieren contraponer y quieren contraponer adjetivos que nada tienen que ver con lo que es el feminismo y es un trabajo que nos está costando y que nos estamos encontrando preocupantemente dentro de las aulas. Ese trabajo también se materializa en ese plan de igualdad, ese segundo plan de igualdad, una hoja de ruta que tiene el ayuntamiento. Para la gente que no conozca este plan de igualdad, ¿en qué consiste? ¿Cuál es esa hoja de ruta que se marca el ayuntamiento? Bueno, pues este segundo plan de igualdad que ya tenemos aprobado en el ayuntamiento de Elche, que ya se ha publicado y que pronto presentaremos de cara a la sociedad, es un trabajo de más de 80 acciones transversales en todas las áreas del ayuntamiento, porque así debemos de entender la igualdad, la igualdad se ha de entender como un trabajo transversal en todas las áreas, que aterrizan acciones muy concretas en cada departamento, en cada concejalía del ayuntamiento de Elche, siempre dirigidas a la ciudadanía. Si hablamos de deporte, pues acciones que tengan que ver con la igualdad, otro de los temas en los que encontramos mucha brecha de desigualdad en el tema del deporte. Si hablamos de cultura, pues acciones que tengan que ver y se concreten en materia cultural o en educación. Es decir, se ha hecho un análisis previo del primer plan, se ha hecho una evaluación y hemos realizado un diagnóstico de necesidades en el cual se basa este segundo plan. Más de 80 acciones aterrizadas en diferentes concejalías y con casuística concreta para poder actuar. Bueno, mucho trabajo por delante. Como decimos, no es cuestión de una única fecha. Hoy, 8 de marzo, lo que se hace es visibilizar, pero las reivindicaciones y el trabajo se desarrolla durante todo el año porque también esas desigualdades se materializan durante todo el año. Mariano Valera, concejal de Igualdad, le agradezco que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y gracias a los medios de comunicación que tenéis un papel fundamental en el tema del desarrollo de la igualdad. Gracias. Gracias. Y nosotros cambiamos de asunto. Vamos con la pandemia. La pandemia continúa esa evolución favorable de todos los indicadores de los contagios, de la tasa de incidencia, también de la ocupación hospitalaria. Sin embargo, hay que lamentar en este fin de semana dos personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad. La situación de los contagios continúa a la baja y Elche registra 187 contagios nuevos, mientras que el viernes pasado se situaban en 203 nuevos contagios. Sin embargo, hay que lamentar dos nuevas muertes en la ciudad. La tasa de incidencia acumulada también se muestra a la baja con un descenso de 77 puntos hasta los 369 contagios por cada 100.000 habitantes. En el resto de la comarca se han registrado pequeños repuntes en los contagios. En Crevillén con 19 contagios, cuando el viernes pasado eran 11, y en Santa Pola 34 nuevos contagios, siendo la semana pasada 23 contagios. Mientras, la tasa de incidencia acumulada disminuye hasta los 250 puntos en Crevillén y los 402 puntos en Santa Pola, disminuciones de 27 y 30 puntos respectivamente. Por su parte, la ocupación hospitalaria baja ligeramente. El dato más significativo es que en la UCI del Hospital General lleva cinco días sin ningún paciente afectado grave por la enfermedad. Sin embargo, el Hospital del Vinalopó mantiene dos camas ocupadas en UCI y ocho pacientes en planta, dos menos que la semana pasada. Y hablando de sanidad, la Concejalía ha reforzado la fumigación en Elche para evitar las plagas de mosquitos tras las intensas lluvias de los últimos días. En la jornada de ayer comenzaron las operaciones para localizar zonas encharcadas e iniciar los tratamientos larvicidas. La Concejalía de Sanidad ha puesto en marcha el protocolo de alerta por fuertes tormentas para erradicar las plagas de mosquitos que pueden manifestarse como consecuencia de las lluvias registradas los últimos días en la ciudad. El pasado sábado ya comenzaron los tratamientos sobre el terreno para localizar con la mayor brevedad posible los focos de eclosión que se pueden manifestar. La edil de esta materia, Mariola Galeana, ha explicado que su departamento dirige ahora la mercantil adjudicataria para combatir las plagas, las acciones pertinentes en zonas encharcadas para comenzar con los tratamientos larvicidas y minimizar las consecuencias de las fuentes lluvias. Galeana también ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana al existir una enorme cantidad de focos en propiedades privadas. En el ámbito educativo, la Consellería ha publicado el arreglo escolar para Elche, que contará el próximo curso con nuevas aulas de dos años en ocho colegios de la ciudad. En total se habilitarán hasta 860 plazas gratuitas, a las que también se le sumarán las que deberán crear los centros privados con autorización. La Consellería de Educación ha anunciado el arreglo escolar para el próximo curso 2022-2023 en Elche, que conllevará la creación de ocho nuevas aulas gratuitas para alumnos y alumnas de dos años en los centros del municipio. Se ubicarán en los colegios de El Toscar, Miguel de Unamuno, Francisco Giner de los Ríos, Reyes Católicos, Mediterráni, Luis Cernuda, Miguel de Cervantes y La Paz. Con la puesta en marcha de estas nuevas aulas, Elche contará el próximo curso con un total de 14 aulas gratuitas en colegios para niños y niñas de dos años, que sumarán más de 860 plazas. El municipio ya cuenta en estos momentos con aulas de dos años en los colegios Ausías March, Damadels, Alcudia, Candalix, Casa Blanca y López Orozco. Además, las 16 escuelas infantiles privadas que cuentan con autorización también habilitarán la unidad de dos años de forma gratuita dentro del plan de universalización de la gratuidad, puesto en marcha por el Gobierno valenciano para el próximo curso. La concejala de Educación, María José Martínez, ha explicado que los centros trasladarán a mantenimiento las reformas que se deben acometer en las instalaciones para poder habilitar las unidades de dos años, con el objetivo de que entren en funcionamiento a partir del mes de septiembre. Martínez ha indicado que avanzar en la extensión de la escolarización favorece a las familias la conciliación. Se han establecido todas las adaptaciones, todas las reformas y todas las obras que cada uno de los centros que os he enumerado, de esos ocho centros educativos, requieren para que desde mantenimiento comiencen ya a trabajar para poder tener listas estas ocho aulas de infantil de dos años para septiembre en nuestro municipio. De este modo, en Elche tendríamos un total de 14 aulas de dos años en colegios de infantil y primaria para el curso 22-23, a las que tendríamos que sumar la oferta educativa de nuestras escuelas infantiles municipales, que sabéis que son cinco, y también las de consellería, que suponen aproximadamente un total de unas 860 plazas de dos años. Sale al cobro el impuesto de vehículos y vados hasta el 10 de mayo por un importe de cerca de 14 millones de euros. El padrón ha visto incrementado el número de vehículos, sobre todo de coches de gama alta, los híbridos, las motos, los camiones y los tractores. Se pone al cobro el impuesto de vehículos y vados hasta el 10 de mayo por un importe total de 13,9 millones de euros, 54.478 euros más de los que se recaudaron en 2021. Se podrá domiciliar el pago hasta el 26 de abril y el cobro será efectivo el 3 de mayo. Como novedad, este año, Suma no remitirá un aviso por correo a los contribuyentes. Por su parte, saldrán al cobro 4.562 vados, de los que se recaudarán concretamente 1,2 millones de euros. La concejala de gestión tributaria, Patricia Macía, ha explicado que el padrón cuenta con 157.429 vehículos registrados, lo que supone un incremento de 1.560 si se compara con el año anterior. Aún así, hay 4.216 exentos de pago, por lo que se podrán al cobro 153.033 recibos, 1.722 más que en 2021. Patricia Macía ha indicado que el padrón se ha incrementado en el último año, sobre todo en vehículos de tipo híbrido y eléctrico, así como las motos, los coches de alta gama, autobuses, camiones y tractores. Macía ha asegurado en este aumento se debe a una mejora de la actividad económica, ya que en algunos casos se trata de vehículos que están relacionados con el sector agrario y las mercancías. El padrón del impuesto de vehículos de 2022 incluye un total de 157.249 vehículos y esto significa 1.560 vehículos más que en 2021. De ese total, el número de vehículos exentos del pago, es decir, que no pagan el recibo, asciende a 4.216, que son 162 menos que en 2021, es decir, un 3,7% menos de vehículos exentos con respecto al año anterior. Por lo que el número de recibos que se pone al cobro, quitando los exentos, asciende a 153.033. Aunque se haya producido un aumento de los vehículos en el municipio, pese a la política de movilidad sostenible que está desarrollando el ayuntamiento, la concejala ha señalado que desde el Ejecutivo local da alternativas de transporte cumpliendo con las directrices de la Unión Europea. En Crónica Política, Pablo Ruz ha exigido en el Senado al Gobierno anular el cambio de terminal de AVE de Atocha a Chamartín. El senador popular ha interpelado a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, esta tarde en la Cámara Alta para que se modifiquen los cambios que se han llevado a cabo en el destino del AVE a Madrid, que aumenta el tiempo del trayecto. Pablo Ruz, presidente del Partido Popular y senador por la provincia de Alicante, anuncia que va a exigir esta tarde en el Senado a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, mantener la estación del AVE en Atocha y pide al Gobierno que se replantee la decisión de cambiar la terminal de AVE salicantinos a la estación de Chamartín. Ruz califica de demasiados los desprecios del Gobierno de España a la ciudad de Elche, a la provincia. Critica que este cambio de estación, el cual califica de inversión política, avala la afrenta permanente del Gobierno de Sánchez a la provincia de Alicante. El presidente de los populares de Elche exige que los AVE de Orihuela, Elche y Alicante vuelvan a Atocha porque se incrementaría la duración de los trayectos y es algo, comenta Ruz, que desde el PP no van a consentir. Y ustedes ahora con esta decisión pretenden apartarnos, pretenden además incrementar el tiempo de duración del trayecto en un acto indiscutible de agravio a nuestra tierra. Y se lo decimos con contundencia, ministra. Corrijan, rectifiquen, cambien esta decisión y háganlo además de manera, yo creo que responsable para con nuestra tierra. Nos parece absolutamente incalificable la actitud del señor Puig, que ahora parece que se conforma con una especie de migajas, algunos, mercadeando con los intereses de la comunidad valenciana. El AVE es progreso, el AVE es esperanza, el AVE es progreso, el AVE es futuro, el AVE es oportunidad y turismo para nuestra tierra. Y no estamos dispuestos a transigir ni a consentir esta afrenta de su gobierno. En los sucesos la Policía Nacional detiene a un hombre por fingir el robo de su vehículo para ocultar un accidente. Los agentes detuvieron a la supuesta víctima después de comprobar que la denuncia era falsa. La Policía Nacional detuvo en Elche a un hombre de unos 36 años de edad después de tratar de falsear el robo de su vehículo para ocultar un accidente de tráfico. Habiendo quedado bloqueado en la vía pública tras volcar sobre una rotonda de la ciudad, la presunta víctima denunció a los servicios policiales que le habían intimidado con una navaja para después sustraerle las llaves. Los agentes consiguieron localizar a una persona que supuestamente fue testigo directo y que relató cómo el ocupante del vehículo accidentado abandonaba el lugar a bordo de otro coche que lo había venido a recoger. Con todas las pesquisas recabadas, la investigación policial concluye que los hechos narrados por la denuncia por el propietario del vehículo en cuanto al robo con violencia sufrido eran falsos. Fue detenido y acusado presuntamente de un delito de simulación de delito. Fue detenido y acusado presuntamente de un delito de sufrido eran falsos.